¡Suscríbete al canal! Sí, diles que de voladita, güey, no tardamos nada. Ya está, además te los localizas y te los mando para allá. Vale, gracias, güey. Como a todo el mundo, a mí también la cuarentena me pegó fuerte cuando fue lo del COVID. Pues mucha incertidumbre, lamentablemente perdimos familiares, al igual que muchas personas, la pasamos difícil. A mí en lo personal, hablando de cómo la pasé yo, pues un poco los primeros meses sacado de onda, acostumbrado siempre a viajar. Los últimos 18 años había sido trabajar los fines de semana, entre semana estar con mi familia, tratar de pasar un poco de tiempo en casa. De repente, pues se detiene todo, ya no podemos viajar, hacer presentaciones. Y los primeros meses, pues yo creo que me bloqueé un poco, ¿verdad? Dejé a un lado la música, me olvidé de escribir canciones. Como lo comenté, durante la pandemia dejé de escribir y de hacer música, gracias a mi familia, gracias a mi esposa que siempre me ha motivado. Empecé a escribir nuevamente ya cuando casi se terminaba la pandemia. Yo creo que en un periodo de dos meses escribí alrededor de 30, 40 canciones, fue lo que escribí. Y esta última canción la escribí para otro artista, mi esposa me comentó. ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Al verme que estaba como bloqueado con lo que estaba pasando, me dice, ¿por qué no empiezas a dar canciones nuevamente? Tienes muchos años sin dar canciones. Y esta última canción de 24-7 la escribí para ese artista, ¿verdad? Y es un buen amigo, no voy a decir nombres, pero es un muy buen amigo y es uno de los artistas más fuertes del momento. Y no es la primera vez que me pasa que escribo canciones para otros artistas y termino grabándolas con el duelo. Entonces, es muy buena señal porque muchas de las canciones que he escrito para otros artistas que simplemente no es lo que traen, no es el momento. Todas las canciones nacieron para ser grabadas, para ser cantadas, para ser escuchadas. Pero simplemente la canción con el artista, pues no era el momento de que la grabara él. Le pregunté, ¿sabes qué? Esta canción que te di, ¿qué pensaste? Dijo, no, adelante, adelante, es muy buena canción, ¿verdad? Pero ahorita pues no está dentro de mis planes. Y agradezco siempre esa honestidad y decidí montarla con el duelo. En los últimos años hemos visto muchos cambios dentro de la música regional mexicana, gracias a nuevos artistas que han venido fusionando ritmos urbanos con la música regional mexicana, no nada más norteña, sino música de banda, música de mariachi, lo hemos estado escuchando. Y eso fue exactamente lo que quise hacer también con la música del duelo. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Siente como que una chispa de ansiedad y de magia, de que ya salga, que la gente la escuche. Y a pesar de que tenemos todos estos años de carrera, tengo todos estos años de carrera, con esta canción de 24-7 así se siente, se siente un aire fresco. Y creo que definitivamente tiene el potencial para ser uno de los grandes éxitos del duelo. Márchame la entrada. Tengo muchos años de que trato de poner mensajes positivos dentro de la música, dentro de la música del duelo. Me gusta ver cuando las parejas están en un concierto en vivo y cómo disfrutan de sentirse enamorados, de sentir, ¿sabes qué? Porque ahí tenemos momentos buenos dentro de nuestra relación, momentos malos. Y ver cómo la música trasciende a esos corazones me llena muchísimo de emoción. Y yo siento una responsabilidad personal de tratar de no perder esa esencia, ahora sí que esa magia de lo que es el amor puro y tratar de plasmarlo en la música. Gracias.